Si ya hubieras muerto, ¿qué te haría regresar por acá? ¿Cuál sería una buena razón para que nos vinieras a visitar? A quienes nos compartieron su lista personal en el sueño anterior, va dedicada esta ofrenda de muertos. Comienza con un olor a lluvia, que luego se mezcla con olor a tortillas de comal. Y de fondo, el inconfundible sonido de los organilleros. De mantel para el altar, vamos a poner un rebozo de Oaxaca. Y encima, un poema de José Emilio Pacheco, con puertos, bosques de pinos y tres o cuatro ríos. Un libro de historia, un café de olla, flores del mercado de Jamaica, tierra mojada, chocolate, atardeceres de Sinaloa, machaca con huevo, coyotas de sonora, danza del venado. Un cancionero de chava flores, de cri cri, calaveras de posada, una hermosa y ambientada pecera. Arena de Cancún, churros con chocolate del Moro, música de José Alfredo acompañada de un buen tequila. Un mezcal con su gusano, las películas de Pedro Infante, un plato de escamoles con tortillas recién hechas. Un buen mariachi, una imagen de la Virgen de Guadalupe, un payaso en el semáforo. Nuestros colores que inyectan tanta vida. Las dunas de Bilbao, el olor a sandía y melón, una vista del Cerro de la Silla, una carne asada de viernes en Monterrey, la punta del Tepozteco, agua recién salida del pozo con sabor y olor a barro. Un frutzi para tomar al revés, colorida magia de la Gelaguetza. Un domingo en la Alameda, tamales, piñatas, aguas frescas, la palabra chingada. Unas enchiladas potosinas con cecina, Carlos Fuentes, las cascadas de Tamazopo en la Huasteca Potosina, el mercado de Jamaica, Alebrijes, Tejuanas, Sabines, Dreser, Aristegui, Rulfo, Violetas y eternos lilas de atardecer sierra. Zapoteco, porque una palabra nunca será un significado sin una absoluta poesía. Ancianos que cuando te cuentan sus historias, automáticamente rejuvenecen. Canicas, un trompo, un yoyo, un rancho donde los grillos y las chicharras le canten al volcán. Un amanecer de Veracruz con pescadores y teguanas, barrancas del cobre, el huapango de Moncayo, los chiles de Nogada. Sabemos todos, por fortuna, que esto podría ser interminable, pero sirva esta ofrenda, queridos lectores y soñadores, para que el día que ya no estemos, alguien ponga play a este catálogo nuestro, 2 de noviembre, y de pura nostalgia y amor por México, por un ratito, regresemos. ¡Gracias!